Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Plano, soy docente, además escribo poemas y les quiero compartir uno que hice hace unos días, que se llama El Muro y dice así Encierro gris, voces atrapadas retumban, falta de aire, angustia, muro frío, impenetrable, gritos vacíos, brazos y manos se estiran, ojos buscando la salida, almas agitadas perdidas, desconsuelo que estalla, esperanzas que palpitan. Muchas gracias y quédate en casa.